A falta de esos grandes hombres que hoy conmemoramos y que este año lo hemos vivido a nivel nacional, aquellos que tuvieron una visión brillante de construcción de nuestro país, me refiero a los que todo mundo hoy celebramos, a Don Miguel Hidalgo, José María Morelos, bueno, a esos grandes personajes que nos dieron luz, nuestro país avanza en nuevas realidades. Y al no haber esa circunstancia, la aportación que todos y cada uno de nosotros hagamos es lo que nos queda de referencia. Yo estoy en la apuesta de sumarme en esas aportaciones. Es difícil, los problemas sociales ahí están. La realidad, el lastre de la inseguridad, el lastre de la falta de oportunidad laboral, todas esas condiciones ahí están. Pero si nosotros sumamos esfuerzos ante esas realidades que nos aquejan, estoy seguro que nuestro país saldrá adelante. De nuestra parte, la verdad es que la participación ciudadana es lo que nos puede permitir transformar a nuestro México. Yo estoy convencido de que somos pocos, pero estoy seguro que debemos ser más. La transparencia, en mi caso, empieza por el Instituto de Transparencia. He hecho un compromiso en ese nivel, a nivel Michoacán. Y me parece que el esfuerzo que nosotros pudiéramos hacer, lo vamos a aportar para contribuir con los ciudadanos. Compromisos cuáles, que nuestro país realmente se transforme. Situación cual, tener la oportunidad de un México mejor. Yo, con estas palabras y agradeciendo la participación, me reitero a sus órdenes. Gracias. Aplausos. Gracias.